Cualquier despensa guarda una gran historia. Como la de Valeria, donde cabe la cenita a homenaje del mes con ibéricos y su buen vinito en el balcón. Nosotros le echamos una mano con los cheques mensuales de Mundo Consum, con los que acumula descuentos para que no les falte su cita cada mes. Pues hoy no he tostado ni el pan, lo he comprado recién hecho. Por ventajas como esta, Mundo Consum está en la despensa de 4 millones de socios clientes. Y esto nos hace sentir muy grandes. Que les dé pereza cocinar y quitarse el pijama ya no es cosa nuestra. ¿Y tú? ¿Abres tu despensa a las ventajas de Mundo Consum?